¿Cómo arreglar el error sin permiso de Instagram? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que si aún no has actualizado tu aplicación, o a su vez pues descargado, lo puedes realizar en las tiendas virtuales, como por ejemplo la App Store o Play Store. Perfecto. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestra ruedita de configuraciones. Una vez aquí, pues vamos a buscar nuestra aplicación, o cualquier aplicación en la cual tengas este mismo problema, ¿no? Bueno, en este caso vamos a buscar a Instagram. Bueno, algo que quiero decirte es que el procedimiento que estamos haciendo pues es el mismo en dispositivos Android y iOS. Eso quiere decir pues que igual vas a buscar la aplicación y te van a aparecer estas opciones, la cual dice pues, por ejemplo, permitir que Instagram acceda a... Entonces, está ubicación, contactos, fotos, micrófono, cámara, en este caso también las notificaciones y los datos de celular. Listo. Entonces, vamos a verificar una por una que esté activado, pues es decir, los permisos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en ubicación, vamos a ver que esté en al usar la app, pues se active el permiso de poder entrar o verificar en dónde te encuentras, ¿no? También lo mismo con los contactos, igual en fotos y todas las opciones, pues que tú ves aquí. Sí, pero las principales serían fotos, cámara y la ubicación y contactos también. Listo. Entonces, una vez que hayas verificado pues estas opciones y estén activas, vas a cerrar pues como tal la aplicación, si la tenías abierta, la vas a volver a abrir y ya verás que todo va a funcionar sin errores. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Sin nada más que decir, hasta la próxima.